Este amor apasiona y ama todo el protagonismo por volver Hoy camino en una locura y aunque todo me tortura Seguiré y nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú que en mi vaso ya nació, me alcanza el corazón Y que en el mundo no podré volver Y volvé, volvé Volvé A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Y no se perder, y no se perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucho razón, le hago paso al corazón Y me vuelvo por volver Y no se perder, y no se perder, y no se perder Quiero volver, volver Y no se perder, y no se perder Quiero volver, volver Y no se perder, 그냥 lo iré